¿Parece como un juego del gato y el gato? O sea, hacen una propuesta, el gobierno dice, traigan una propuesta, y ya sabés lo que te van a decir que no, el impuesto del patrimonio, el impuesto del IRA, el impuesto de esto, aumentar esto, el uso de reserva, sabés que todo eso te van a decir que no, lo proponen de vuelta, yo voy y digo, uy, qué interesante, dicen, vean, ¿no? Miran y dicen, no, pero esto no, esto no, es como que se va repitiendo, digo, este es el año en que se va a hablar más de rechazamiento de cuentas desde enero hasta fin de año, pero digo, no sé, digo, eso, digo, no es como una ficción al final, esta vuelta arrancamos con más tiempo, el Ejecutivo lo que comentó fue que estaban muchos equipos trabajando en el tema UPM, con lo cual nos habían metido en la rendición de cuentas, yo en la reunión le dije a Pablo Ferreri, en lo personal, en mi sector queremos tiempo para discutir esto, y también para poner la cara, yo soy consciente de que no vamos a dar respuesta, por lo menos este año, a las expectativas que muchos sindicatos, agrupaciones tienen, por lo cual hay que sentarse a conversar con ellos, si no me das tiempo... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!